¡Suscríbete al canal! Hoy he sentido la llamada Con toda la fuerza Las luces apagadas Y las piernas abiertas Con toda la fuerza Las luces apagadas Y las piernas abiertas Ricky, tienes que decir Mi moto alpina derrapante Mi moto alpina derrapante Otra vez Mi moto alpina derrapante Moné, todo coné Me mete el pene de verde Qué guarrillo Te lo digo otra vez No, no, no No, no es como es Eso es gasto Pues que bien. Mira, el autobús iba por ahí para la facultad, yo iba ahí. Y la de Bajica está ahí. Mira, la facultad, la FECOM, me está yendo para allá. ¿Para qué? Sí, ahí está Ingeniero, mira Ingeniero. Los de Ingeniero iban siempre a comer a la FECOM, los cabrones. De arreglar. ¿Sabéis dónde estamos ya? Estoy de los nervios, de los nervios estoy. Me confío. Va a ser increíble, de verdad, o sea, lo vamos a dar todo. No, 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 no. Y ahí está, el estadio. ¿Ves? El estadio. Detrás, el estadio, ahí está. El estadio. El estadio. El estadio. Gracias por ver el video.